El último es que te lo digo. 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 No. 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 No pese nada, no significa que no sea la cruz más grande en el mundo o bajo tierra. O sea que, ustedes ya lo han usado, ¿cómo van a ser acá? Cero. Hay que hacer una óptica de lugar. Desde allá se ve como se será rodada o suspendida. Si ellos no hacían las tracciones de la sal de manera subterránea, ¿cómo lo hacían? Ellos lo hacían en la parte de superficie de lugar, quieran salir, van a tomar como referencia esta puerta de color verde, ¿sí? Se van a ver aproximadamente unos 15 minutitos caminan o a su ploma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!